Buenas tardes, bueno les comento, esta iglesia está por cumplir 100 años, desde agosto del 2011 comenzaron a hacer restauración para festejar los 100 años de la iglesia que va a ser el 10 de septiembre, se va a cumplir 100 años. Entonces comenzaron a hacer trabajo de restauración en la cúpula, comenzaron a pintar y a sacar, cuando sacaron la virgen de su lugar aparece una imagen de luz en la hornacina que se puede ver, esta imagen se ve de lejos y de cerca se desaparece. Esto viene pasando hace 5 años sin explicación alguna, la imagen de la virgen se ve de lejos y de cerca se desaparece, no hay vidrio, no hay mancha, no hay luz, solamente es una imagen plana de la hornacina. La imagen de cerca se desaparece absolutamente y no hay ninguna explicación lógica, científica, comprobable, hasta el momento no se puede comprobar por qué razón la imagen se puede ver de lejos y de cerca se desaparece. La imagen así se ve de lejos. Esto es algo que llama mucho la atención y también tenemos que comentar que este es el año de la misericordia, que se repite el año de misericordia cada 25 o 50 años, desde que se nombró el Santo Padre desde el 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre de este año, es el año que se puede recibir dos gracias muy importantes, estando en un lugar de Puertas Santas. Es decir, en todos los lugares que se han declarado Puertas Santas, que ya sean las catedrales o santuarios, este santuario se ha declarado Puertas Santas y donde quiere decir que usted entrando a esta Puerta Santa, habiendo confesado, convulgado yendo a misa, puede recibir el don del perdón total de sus pecados. Esto lo deben saber todas las personas que en todos los lugares de Puertas Santas pueden tener la gracia de recibir el perdón total de los pecados y elevar un alma al cielo. Es decir, indulgencia plenaria hasta todos los días, hasta el 20 de noviembre de este año. Esta gracia hay que tener en cuenta que se repite cada 25 y 50 años, es una gracia muy especial y toda persona debe saber que puede elevar almas al cielo, familiares difuntos, que por ejemplo una persona tiene sufrimientos eternos por alguien que haya fallecido, este es el momento oportuno para todos los días dar gracias y elevar un alma al cielo. Con un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y un Credo. Muchísimas gracias. Pero también es importante aclarar que más allá de la devoción o la fe que uno tenga, porque a veces uno puede creer que esto existe, pero esto es verdad, esto es real, esto queda plasmado en personas que crean o no. Cuando vienen las fotografías ven la imagen nítida en tres dimensiones, en donde se ven las manitos de ella, los pliegos del manto, del vestido, el manto mismo. Cada persona lo que ve es, porque cada persona puede ver diferentes cosas, es lo que la Virgen le está manifestando. La imagen se ve realmente hace cinco años sin ninguna explicación alguna, desde lejos y de cerca se desaparece. Esto es real y estamos sirviendo. En el caso mío personal, yo vivo en Córdoba y sirvo desde hace cinco años explicando esto. Y los que viven acá lo hacen todos los días. Es algo maravilloso porque se reciben gracias infinitas. Sabemos que los milagros lo hace el Señor y a través de María, que la tenemos a una hora de distancia. En el caso mío, que yo vivo en Córdoba, realmente. Quienes hoy te están viendo, que te están viendo en distintos lugares del planeta, sepan que en este lugar pueden venir todos los días, que no se cobra entrada. Nada, simplemente nos esperan ellos para recibirnos con todo el amor y justamente acrecentar nuestra fe. Así es. Realmente es un lugar que da inmensa paz, inmensa tranquilidad. Y realmente somos testigos de tantas gracias que recibimos del Señor a través de la Virgen. La Virgen se está manifestando. Y qué querrá decir, porque en varias partes del mundo esto está sucediendo. La Virgen se está manifestando. Acá la tenemos visible ante la vista de toda gente de parte del mundo. Hoy justamente ha pasado gente de Francia y han venido a ver esta imagen. Y es realmente maravilloso porque tenemos de todas partes del mundo que explicarle este fenómeno que no sabemos qué explicar porque la verdad que esa... Es visible pero se hace visible gracias a que, bueno, ella está... Está a la vista de todo el mundo. Todo el mundo, creyentes, no creyentes, lo ven. Y se ve de lejos, se desaparece de cerca. O sea, tranquilamente hay filmaciones, muchísimos documentos tenemos que hemos filmado, sacado fotos infinitas. Realmente esto sigue sucediendo y no tenemos explicación alguna. Muchos de los no creyentes, por ahí decían, cuando esto empezó, cuando esto sucedió en el 2011, que fue la primera manifestación. El 2011 pasó por todos los medios, donde vinieron más de 50.000 personas y ni ellos ni nosotros tenemos explicación. Solamente sabemos que está, que existe y que el Señor obra a través de ella. De eso estamos seguros. Así que lo único que tenemos que hacer es transmitir la fe que cada uno crea y que rece, que estamos en un lugar santo, en un lugar donde la imagen de la Virgen se manifiesta. La vemos todos y recibimos muchas gracias del Señor a través de ella. Lo importante es saber que en todas las iglesias tenemos una luz roja que está indicando el Santísimo. ¿Dónde está el Santísimo? Es importante que en todos los sagrarios del mundo sepa, en el mundo entero, que el Señor prometió estar vivo en todos los sagrarios del mundo. Es muy importante porque ahí está la hostia y la hostia es el cuerpo verdadero de Cristo. Y Él es el que hace los milagros. Cuando realmente nosotros comulgamos, recibimos la hostia, el cuerpo de Cristo se introduce en nuestro cuerpo y realmente hace milagros. Es muy importante para quienes se llegan hasta aquí, hasta Alta Gracia, visitar aquí a la Virgen de Lourdes, que también comprendamos el sentido de por qué está toda esta Trinidad, de alguna manera, digamos, produciendo los milagros. Y por ahí, cuando escuchamos a los turistas que vienen a miles por día acá, transitar por esta capillita a visitar a la Virgen, escuchamos a los escépticos también, en donde se preguntan y bueno, sabemos que esto fue restaurado, ¿de qué material está construido esto? Es totalmente de madera, es una ornacina de madera plana, donde no hay mancha, no hay luz, no hay vidrio, no hay absolutamente nada. Simplemente la imagen que se ve de lejos y se desaparece de cerca. Escuchamos a algunos escépticos que dicen, bueno, si entra un halo de luz por algún lado, eso puede hacer que se refleje en la imagen, pero esto no es así. O sea, la verdad que es un milagro que la Virgen aparezca y bueno, como vos decís recién en la nota, esto se debe también a que bueno, la Virgen viene a manifestarse no solamente aquí en Alta Gracia, sino en distintas partes del mundo, para que todos comprendamos desde otro lugar el para qué estamos en esta vida terrenal. Sí, así es, pero que quede bien claro que el que hace los milagros es el Señor, que está en todos los agrarios del mundo, donde está su luz roja, y está guardado, está expuesto, acá en los días domingos está expuesto para todo el mundo, para que pueda venir a visitarlo. El Señor es el que hace los milagros y la Virgen acompaña. ¿Qué nos querrá decir? Porque está acá hace cinco años, no lo sabemos. Simplemente sentimos su gracia y vemos y disfrutamos de este lugar maravilloso. Muchas gracias. Y esto hace que la gente venga, aunque sea por la Virgen, y que después se involucren, está bueno igual también. Así es, así es. Sí, así es. Lo comprendan desde el lugar que lo comprenda cada uno. Así es, así es. Realmente. Muchas gracias a ustedes.